Sí, ya lo creo, a la medida que puedo, vengo siempre. No pude venir creo que a San Carlos Norte este año, vine el año pasado. Pero sí, la alegría de volver. Y siempre que uno confirma, parecería que toca la Iglesia viva, ¿no? La Iglesia que nace en la fe, en la catequesia, que continúan los padres, las familias. Así que es un día de mucha alegría estar con ustedes. Hay un mensaje muy lindo, ¿no?, del Papa Francisco en relación a los jóvenes, a los niños, de poder incluirlos en la Iglesia desde temprana edad. Ya creo, el lugar propio de todo hombre es la cercanía con Jesucristo. Y la Iglesia tiene que ser la familia de Él. Por eso de que nos bautizamos, la Iglesia debería ser el espacio normal en el cual cada cristiano va creciendo y desde el cual cada cristiano sale para anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio en la caridad, en la honestidad, en el sentido de justicia, de verdad, de amor, de solidaridad. Así que por eso la Iglesia tiene que ser el clima, el ámbito en el cual vamos creciendo como hijos de Dios y descubriéndonos como hermanos entre nosotros. ¿Cómo fue su encuentro con el Papa en Paraguay? Bueno, muy lindo, nos encontramos allá. Muy bien, lo vi bien, un poco cansado por momentos, pero bien, bien. Y las palabras de Él, donde va Él despierta, la gente lo percibe en Él. Yo creo que percibe un poco la presencia del Evangelio como encarnado. Ese Evangelio que uno lee, mucha gente dice, bueno, pero Francisco es el Evangelio hecho carne, hecho vida, hecho palabra, hecho sonrisa, hecho camino. Así que todo eso creo que la gente percibe en Él, cosas muy lindas. Realmente fue una fiesta, ¿no? La cantidad de gente, tanto en cada cupé, que es un santuario mariano, cuanto en la misa final, con los jóvenes, de modo especial, el último día. Había que ver cómo los chicos lo sentían como propio. Él tenía que tomar el avión, que irse, nos estaban llamando a nosotros para acompañarlo. Y los chicos, Francisco no se va, Francisco no se va. Y el sentimiento de los jóvenes fue muy lindo. ¿A qué atribuye, Monseñor, estos seguidores, esta popularidad? Mirá, yo creo que un poco es la presencia de Francisco, de Él. Pero como te decía recién, creo que la gente percibe en Él los valores que busca del Evangelio. De verdad, amor, misericordia, humildad, coherencia. Y al ver eso en una persona, la gente, esto queremos. A Él lo seguimos. Su mensaje para la comunidad. Y bueno, qué lindo lo de Francisco, que los cristianos podamos ser, y todos, un mensaje vivo, como lo es Él. Que nuestra vida sea para los demás, la presencia viva del amor, de la verdad, de la solidaridad, de la misericordia. Yo creo que eso sería como el mensaje que les dejo en este día.